¡Ay, ya! ¡A ver, qué! ¡A ver, qué! ¡Dígame! No, tenemos la feria. Pregúnteme en dónde se encuentra ubicada nuestra feria de los útiles escolares. Bueno, la feria en dónde se encuentra ubicada la feria de los útiles escolares. ¡Qué buena y espontánea pregunta, señor! Por supuesto que sí. Esta gran feria se queda en el céntrico sector de la 379, con la autopista norte prácticamente queda ahí en venta quemada. Ajá, claro, sí, señores, ¿verdad? Es espectacular esta gran feria, espectacular esta gran feria. Venga, acérquese, la dama, el caballero, siga. Acérquese, tenemos los útiles escolares. La feria de los útiles escolares y pon los cucos. Sí, se llama así porque con lo caro que están los útiles escolares, usted va a quedar en eso, en solo cucos. Mire qué bonito, lleva el cuaderno de moda, el cuaderno de moda, el cuaderno de moda, el cuaderno de Esperanza Gómez, espectacular. Bueno, de moda de Esperanza, ah, oigan a mi tío. Es espectacular el cuaderno de Esperanza Gómez. ¿Cómo es el cuaderno? Lo malo es que usted se la va a pasar más en el baño que estudiando en el baño. Bueno, señor. Pero también le tenemos el espectacular, el de moda, el cuaderno de Gina Calderón. Upa, el de Gina Calderón está de moda, vega pues. Ese sí es para que estudie juiciosita. Miren mucho la gente, la gente, la gente, la gente, la gente. Acérquese, acérquese, agache, recoja tres por mil, agache, recoja tres por mil. Miren, en ningún lugar había estado tan barato las cosas aquí como en esta gran feria. Así será de barata las cosas que aquí vino R.R. y dijo, ¿Cómo será que aquí de cariño a R.R. le decimos de cariño, le decimos Movistar? ¿Movistar? ¿Por qué? Sí, porque no es claro. ¡Ay, qué chisteta malo! ¡Uy, no! Memes.com A ver, señores, miren, qué espectacular. Tenemos también el cuaderno de fruticas, un cuaderno de fruticas. ¡Ay, de fruticas, sí! Cuaderno de fruticas, el cuaderno de fruticas, el de moda, venga, acérquese, señores, acérquese. Al final, el estilo del pasillo, allá es lo de la mercadería. El cuaderno de fruticas, es el único cuaderno de fruticas, pero de frutica colombiana. Es el único cuaderno de fruticas que usted no se encuentra que huele a cereza o a frambuesa, si no a mamoncillo, vea. Para que usted lleve el cuaderno de fruticas a su casa, ¿se acuerda usted cuando se acercaba el cuaderno de fruticas y usted hacía y olía frambuesa? Sí, señor. ¿Se acuerda usted cuando se acercaba el cuaderno de fruticas y olía cereza? Sí, señor. ¿Se acuerda cuando usted se acercaba el cuaderno de fruticas y olía guayaba? Sí, señor. Bueno, eso era porque se le había regado la lonchera. ¡Mire qué bonito! ¡Mire, acérquese, señora! ¿Qué es eso, una matraca? ¡Saque la cajera del baño, saque la cajera del baño! ¡Ya no más, ya no más, señor! ¡Hasta luego! Sí, hasta luego. ¡Sí, que es!